¿Qué es la Villa de la Quebrada? Las localidades vecinas, porque recordando, nosotros si en este momento querés buscar dentro de lo que sea la parte privada una cabaña, ya casi no la encontrás acá en nuestra localidad. Entonces lo que se busca es las localidades vecinas, entonces la reactivación económica que nosotros tenemos no es tan solamente local, sino toda la parte regional, gran parte de la provincia se ve beneficiada con esta fiesta. Se ha extrañado la fiesta del Cristo, con muchas emociones también, porque nos encontramos con gente que hace mucho no veíamos, muchas emociones también porque hay gente que ya no está. Recuerdo en este momento a mi cuñada Anita Boronco y a doña Rosita. Y emocionada porque veo que va a haber mucho movimiento. Ya en el año han preguntado por si se hacía la fiesta. Los mendocinos, que son la mayoría de la cantidad de gente que viene, muy emocionados también. La verdad que esto genera muchísima mano de trabajo, porque viene, genera la gente misma de acá de San Luis, de Capital, la gente de Novolí, la gente de Los Molles. Todas esas personas trabajan en todos los locales que hoy se abren. Y yo creo que va a ser un mundo de gente, inclusive van a faltar muchos lugares para que la gente pueda acceder a cosas. Porque me imagino, yo me estoy imaginando ya que va a ser el doble de gente que otros años. Duro han sido estos años porque realmente, viste, que acá en estos pueblos lo único que tenemos es la fiesta. Y bueno, tratando de juntar todo lo que podamos para poder atender bien a la gente que llega. Nosotros calculamos, viste, que los juntamos los comerciantes por ahí a conversar un poco. Lo normal en otros años han sido 300.000 personas. Nosotros calculamos que unas 100.000 personas más van a venir. Así que unas 400.000 personas van a andar dando vueltas. Usted no se olvide que hace dos años que nosotros estamos parados en esto. Y buscamos a ver si podemos tapar algunos huequitos que han quedado destapados durante estos dos años. Así que, bueno, siempre teniendo mucha esperanza en el Cristo. Y que les vaya bien.